Venimos. Bueno, volvimos y tenemos no una sola invitada, que es la que está a mi derecha, que sería Sofía, que es la profe, sino que también tenemos a tres pequeñas. Tenemos a Bernarda, a Maite y a Luc Mila, que serían las alumnas. Así que hoy somos muchas. Tenemos colmado el estudio. Bueno, vamos a hablar porque las pequeñas, y claramente vinieron en representación del grupo, las menaces se consagraron campeonas en el Festival Internacional Matrix en Brasil. Y nada menos, no se fueron acá a la vuelta de la esquina estas niñas. Así que bueno, buen día, Sofía. Buen día, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, contanos primero para la gente que no sabe qué es este concurso. Bueno, este concurso arrancó el año pasado, en junio, que fuimos al torneo 3.0 que se hace acá en Venado. De ahí pasamos a la segunda instancia, que fue en Rosario, que es Matrix Producciones. Y de ahí pasamos, digamos, a la tercera instancia, que sería la final, que nosotros viajamos a Brasil. Nosotros participamos en lo que es danza, jazz y ritmos latinos. Así que bueno, fuimos ganando en esas danzas, digamos, y en esas categorías. Y ya directamente pasamos a la final y, bueno, obtuvimos el premio del primer puesto en las dos coreografías. Genial. ¿Cómo fue, antes de, o sea, claramente, llegar ahí a ese montón, pero cómo fue decir, bueno, che, nos vamos a Brasil, vamos a ir a bailar a Brasil? Fue una locura en realidad. ¿Y llegar a todo el grupo? Porque es un grupo grande. Claro. En realidad, bueno, cuando nosotras pasamos a lo que es Rosario, las familias, las mismas familias, se sumaron todas para ir a verlas. Y ahí se armó todo un colectivo de 62 pasajeros, que eran los que entraban en el colectivo. Cuando, bueno, ganamos allá en Rosario, salimos del teatro y todos los padres estaban todos enloquecidos, que vamos, que vamos a Brasil, que queremos acompañarla, que vamos a hacer todo lo posible. En realidad, uno como profesor es como que, bueno, lo voy a ir a pensar. Sí. Y fue tanta la emoción, digamos, el entusiasmo de todos los padres y, obviamente, de que uno a ellas le dice, vamos a Brasil, a ellas les quedó en la cabeza que se iban a ir a Brasil y era como bajarlas de esa ilusión. Y, bueno, ahí empezamos a ver cómo podíamos recaudar dinero. Empezamos a hacer eventos, polladas, tebingos, rifas, todo lo que se podía, digamos, para colaborar con el tema de las nenas. Después, cada familia realmente hizo un esfuerzo enorme porque, obviamente, cada padre se tuvo que solventar ellos mismos los gastos. Así que, nada, fue como un trabajo y un esfuerzo muy grande que se viene haciendo hace seis meses. Pero, sin duda, valió la pena y fue muy satisfactorio lo que vivimos allá. Una experiencia increíble. Y se volvieron con premios. Y volvimos con premios, sí, sí. Miren, barbala, ahí tenemos el barrio en cámara. Se fueron, el viaje fue cinco días. Cinco días, sí, sí. En realidad tuvimos, bueno, un día y medio de viaje y allá estuvimos cinco noches. Que, bueno, obviamente, como era un viaje tan largo, tan costoso, pero se pudo buscar la manera de que sea lo más económico posible. Obviamente, fue esos días para que ellas conocieran un poco el lugar, la familia. O sea, un esfuerzo tan grande para ir y volver era un viaje muy largo. Entonces, bueno, decidimos quedarnos unos días y, obviamente, tuvimos el domingo 21 el espectáculo. Bueno, perfecto. Recorrieron, vi videos, que hasta en la playa estuvieron. Sí, estuvimos en la playa, conocimos la playa. Estuvimos en el Beto Carrero, que es un parque de diversiones que hay allá, que es muy grande. Y después, el último día que teníamos ahí, fuimos al barco pirata. Así que conocieron un poquito de todo. Estuvieron muchas experiencias. ¿Y cómo fue? Porque para vos es una responsabilidad. ¿Cuántas chicas fueron? ¿Cuántas alumnas? Ellas son 14 bailarinas. Sí, la verdad que, si bien son todas menores, son todas de 7 a 11 años. Así que, obviamente, un adulto viajó con cada nena. Pero, igualmente, es también una responsabilidad. Es un montón de cosas que conllevan que, al ser menores, uno se tiene que hacer cargo de muchas más cosas, digamos. En cuanto a trabajo, en cuanto a ellas, y, obviamente, el apoyo que uno le tiene que dar. Porque es también explicarles lo que vamos a vivir. Que, si bien uno dice competencia, yo siempre digo que, para mí, no es que compiten, sino que vamos a mostrar el arte, vamos a mostrar la danza. Y eso se los inculco siempre para que no sientan eso de, tenemos que ir a ganar, digamos. Esto sí, fue un premio, fue un reconocimiento de todo el esfuerzo que venimos haciendo, de 6 meses de ensayo, de cosas, de frustraciones, de enojo, y un montón de cosas que ellas también viven, ¿no? Que son muy chiquitas y, bueno, de a poquito como que van madurando en la danza. Bueno, las peque. Las peque. ¿Cómo pasaron este viaje a Brasil? Ganamos en Rosario y pasamos a la final en Brasil. ¿Les gustó ir a Brasil? Sí. ¿Sí? ¿Se divirtieron mucho con sus compañeras y amigas? Sí. ¿Y cómo fue el concurso? Cuando le dijeron encima que ganaron. Cuenten qué hicimos primero, qué bailamos primero. Ritmos. Ritmos. Y jazz. Y jazz. ¿Y qué sintieron cuando bailaron? Un poquito de nervios. Y también felicidad. Y felicidad. ¿Les gustó entonces la experiencia? Bueno, ¿y qué les dicen sus compañeritos en el colegio que se fueron a Brasil y que encima llegaron con premios? ¿Cómo los recibieron cuando llegaron? Felicitaciones. A mí me aplaudieron. Y me sacaron una foto. Mirá. ¿Te sacaron una foto? Sí. No sé por qué. Muy bien. Además, todo el sueño de mi escuela me saludaron, me dijeron, me dijeron cómo nos fue y todo. La verdad que lo que es, digamos, en la educación, en la escuela, los compañeros, ese compañerismo, ese acompañamiento que tuvieron la gran mayoría, digamos, es algo que ellas no se lo van a olvidar nunca. Lo mismo que pasó el día que llegamos, que tuvimos ese recibimiento de todas las familias esperándonos en la terminal. O sea, es como que son pequeños detalles que a ellas las llenan y obviamente van a quedar siempre en su recuerdo. Y ahora, ya llegaron a Brasil, que es un montón, que tienen programado alguna fecha más para presentar los bailes que hicieron. Bueno, sí, vamos a estar en el 23 de julio. Nos invitó Anaí Acuña, que es una profesora que da árabe acá en Venado. Vamos a estar presentando las coreografías. Se llama Venado Danza, el evento que ella hace todos los años, así que estamos invitados. Obviamente vamos a llevar las coreografías para que las vea la gente. Después nosotros tenemos fechas a fin de año de la muestra de fin de año. Y bueno, obviamente estamos viendo para seguir compitiendo, pero bueno, no hay ninguna fecha, digamos, definida. Es cuestión de sentarme a analizar bien todo. Pero más que invitados a todos, el 23 para que vean la muestra y por qué, claramente, merecidamente, se trajeron los premios. Sí, sí, sí. Y a las peques, ¿por qué les gusta tanto bailar? Porque... ¿Se divierten? Sí, ¿les gusta ir a danza? Cuenten. Sí, nos divertimos haciendo danza. Es lo que nos gusta hacer. Hacen amistades porque se hicieron muchas amigas. También hacemos cosas divertidas. Y también charlas, hablamos, todo. Charlan, un poquito, mucho. A mí me gusta danza desde los tres años. Desde muchas, sí. Cuando yo arranqué a dar clases, bueno, no tenía mi salón, nada. Alquilaba, viste, por hora en un lugar. Y me acuerdo que prácticamente habrá sido medio año, un poco más capaz. Iba ella solita. Tenía tres años. Y le daba clases a ella sola. Y, bueno, después se fueron juntando algunas más. Viste que del boca en boca, porque es así. Y, bueno, después fue creciendo, digamos, la escuela. Pero ella fue, creo que la primera alumna que tuve. Me encanta. Bueno, felicitaciones a todas, a vos, Sofía, por el compromiso, por la educación de las chicas. Y a ustedes, que me imagino que disfrutaron mucho el viaje. ¿Le quieren mandar un saludo a sus mamis? Manden un saludo a quien quieran. Manden un saludo. Están vergonzosas. En el salón no pasa esto. Sí, se entiende, se entiende. Manden un saludo a alguien que la están viendo por la tele. Que están abajo acompañándolo. Mamá, papá, hermano. ¿No? ¿No quieren mandarle? Un saludo a mi mamá y a mi mamá. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias por venir, por la nota. Gracias. Y felicitaciones a todo el equipo. Y nada, que sigan. Sí, vamos a seguir. Si ya llegaron a Brasil ahora, me imagino. Obvio. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más de la segunda mañana. Gracias. Gracias. Gracias.